Si entramos en detalles sobre lo que es la variación en el gasto familiar, de un lado en lo que se ha reducido y otro en lo que se ha aumentado, fundamentalmente podemos ver cómo el gasto familiar en lo que es el periodo 2006-2012 se reduce en productos alimenticios poquito, poquito, 5%, en cuidado personal 8%, peluquería, en fin, estas cositas, poquito, en vacaciones 10%, más, en mantenimiento y hogar 11%, la pintura, la reforma, va a menos, en lo que sería servicios recreativos y cultura, 13% hemos reducido el gasto, en lo que sería comida, bebida, fuera de casa, la hostelería se resiente perjudicialmente, 19%, en lo que es calzado, 27% menos, miren la suela de los zapatos de su interlocutor, en ropa, 33%, y en compra de vehículos, 62%, por eso hay tanto concesionario cerrado. Si vemos ahora lo que sería el aumento del gasto familiar, en luz, agua, combustible, por tanto aquello donde hay precios regulados, precios de la administración, 50%, alquileres reales se disparan un 47%, servicios de vivienda, 32%, seguros, bebidas no alcohólicas, transportes, servicios médicos, tabaco, medicamentos, esto poquito. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Vayamos a la siguiente diapositiva. La contracción del consumo responde a una situación de crisis, inestabilidad laboral, reducción de los salarios, el paro, la subida de impuestos, incertidumbre, miedo al futuro, hemos de ahorrar si podemos, y tenemos mucha deuda las familias, hemos de desendeudarnos, esto significa que hay una modificación en los hábitos de consumo, y también significa que nos reducimos en cuanto a la cuantía del gasto familiar. ¿Qué más? Bueno, hay que adaptarse a los nuevos ingresos, hay una nueva vida, por tanto hemos cambiado nuestra vida, aquel escenario por este, esta realidad, crecen los productos básicos, esto es así, decrecen los productos menos necesarios, por tanto vamos a gastar en lo que es necesario y los superfluos, lo vamos a dejar de lado, y aumenta todo aquello que, de alguna manera, la administración y el Estado intervienen, es decir, la luz, el gas, transporte público, enseñanza pública, muy bien, consumo al alza, ¿en qué? En huevos, casquería, por ejemplo, gallos, criadillas, todas estas cosas, pollo, pastas alimenticias, y en cambio, ¿va la baja en qué? En quesos, en leche, en aceite, patatas, pescado, carne de bovino. En cambio, aumenta el consumo en los hogares sustentados por los pensionistas, pensionistas que acogen a las familias y pensionistas que saben que su pensión es sagrada. Así, confiamos que siga siendo.